Todavía, recién le decía a una colega tuya que no caemos mucho la realidad y la magnitud de lo que se generó. Pero bueno, creo que es el resultado de un recorrido de unos años, aunque somos muy jóvenes en esto, para nosotros fue una campaña típica, una campaña de dos años prácticamente, en la cual estuvimos en un recorrido puerta a puerta, estuvimos escuchando al vecino, estuvimos timbreando, estuvimos con las mesas, fue una campaña sin intermediarios, como decimos nosotros, y creo que a la gente le llegamos, realmente la gente con el voto, acompañándonos, nos dio ese apoyo, y sobre todo esa pertenencia que creo que se gestó en esta elección, de que el voto era de la gente, sobre todas las cosas. Y nosotros, bueno, ahora tenemos que estar a la altura de estos acontecimientos, redoblar esfuerzos, descansar unas horas y ya empezar a pensar en los equipos de gestión, empezar a pensar en cómo vemos tanto la política y las cuestiones a nivel nacional, provincial y local, porque realmente vamos a tener un apoyo muy fuerte y una mirada nacional, porque en realidad vamos a estar seguramente con muchas cosas que tienen que ver con muchas obras estructurales, hidráulicas, por sobre todas las cosas, y en esto de unir al país y llegar a una pobreza cero, me parece que va a haber mucho esfuerzo. Un gran recibimiento y un gran acompañamiento por parte de la ciudad, que de hecho salió a las calles de la ciudad ayer, a festejar, ¿no? Así que has estado presente. Sí, por eso un poco nos quedamos acá, en nuestro local, invitando a toda la gente que pasaba, porque realmente fue la mayoría de la gente espontánea, gente que sentía que tenía que festejar, porque realmente creo que había mucha necesidad de cambio, por lo menos había mucha esperanza en la gente. Y bueno, el esfuerzo fue grande, y creo que acá nosotros, obviamente, encantados de poder contar con el vecino, compartir un sanguchito, una gaseosa, y festejar un poco, me parece que era algo sano y algo que también nos confortaba a todos. Me parece que, bueno, eso fue un resumen, ¿no? Contando, obviamente, con todo el vecinalismo que estaba acá con nosotros, contando con el radicalismo también, digamos, todo el frente bien unido y con un mismo objetivo que es mejorar la vida de la gente. Gracias. Gracias.